Oiga, vean ustedes, y por supuesto no es la primera vez, canales como Telemundo, que se supone que tienen un alcance nacional por allá, emplean el tema Cuba de forma completamente parcializada y sesgando la verdad sobre los asuntos que tienen que ver con nosotros. Ustedes recuerdan, mi gente, que ayer tratábamos el tema aquí de lo peligrosa que puede ser la absolución y otorgamiento de asilo político a un hombre que ha cometido gravísimos delitos de piratería aérea, a alguien que violó flagrantemente las leyes de Cuba y Estados Unidos. Sí, violó un montón de leyes que tienen que ver con lo estipulado para el tráfico aéreo. Leyes que, por cierto, y claro está, no cabe la menor duda que en la justicia bananera del sur de la Florida no se tuvo en cuenta. Pero alguien que, claro está, y repito, violó leyes federales norteamericanas y, por supuesto, está de más decir las cubanas. Pero veamos, mi gente, veamos sin más dilación esta entrevista que el canalucho Telemundo le estuvo haciendo al citado piloto. Y claro está que después, claro está que después vamos a comentar por los Álvaro Estudios. Bueno, que la manera de él haber seguido fue una expresión política y que, en efecto, aunque él se llevó ese avión que pertenecía al gobierno cubano, esa era la única herramienta que él tenía para poder escapar de toda la persecución que él estaba sufriendo en Cuba. ¿Lo vieron, mi gente? Sí, como les decía, así tergiversan todo en Estados Unidos cuando se trata de Cuba. Estamos viendo, una vez más, como también les decía, al canal Telemundo haciendo el tristísimo papel de plañidera de la mafia anticubana del sur de la Florida. Usted lo acaba de escuchar. Reconoce el abogado que el argumento principal que utilizó para que el juez le otorgara el asilo es que, bueno, sí, se robó un avión, cometió el delito de piratería aérea, violó todas las leyes que hemos estado comentando. Pero, bueno, él lo que hizo fue una expresión política y esa era la única herramienta que él tenía para poder escapar. Oiga, oiga, vamos a ser responsables, ¿eh? Vuelvo a hacer un llamado por segundo día consecutivo a las autoridades norteamericanas. Mi gente, les digo algo, ¿eh? Hay muchos en Estados Unidos, incluidos compañeros del FBI, que no están de acuerdo con esta conducta, que saben de sobra el serio peligro que esto significa para la seguridad interna de aquel país. Miren, basta solo recordar, atiéndanme todos, ¿eh? Porque evidentemente se están condenando a volver a repetir la historia. No cabe duda que la memoria de ustedes es bastante corta, ¿eh? Pero, ustedes recuerdan los secuestros de avión, esos que tantas veces denunció Fidel, y ustedes no recuerdan las graves situaciones que esos secuestros desde allá para acá les generaron, y cómo devinieron después en importantes acuerdos entre los dos países. No se dan cuenta, ¿eh?, que están echando por tierra todo eso, que están poniendo sobre el tapete la posibilidad de que hechos como ese vuelvan a ocurrir. No se dan cuenta que continúan en San Nicolás del Peladero, pasándole por encima a las leyes de aquel país, que continúan irrespetando completamente los preceptos fundamentales de la seguridad nacional en Estados Unidos. A ver, a ver, veamos este otro ejemplo de esa misma entrevista. Y díganme si ratifica o no todo lo que estoy diciendo. Ponlo, Alex Estudio. ¿Qué esperas que simbolice tu historia, tu viaje para tu país? Pues nada, espero que sea un símbolo de las personas que quieran ser libres, pues luchen por eso y finalmente lo sean. Sí, usted lo ha escuchado, ¿eh? Fíjese si esta gente no tiene cerebro, que están poniendo como un símbolo todos esos delitos cometidos. Y para colmo, el que cometió los crímenes, se arroga el derecho de incitar a la Comisión de Actos Similares. Atención, compañeros del FBI, díganme ustedes si hace falta algo más para actuar, pero quieren que les ponga un ejemplo. Sí, miren, este ejemplo que les voy a poner son comentarios que en la propia prensa de Estados Unidos se estuvieron haciendo precisamente en los días en que esta persona llegaba con su avión a la Florida. Escuchen esto, mi gente, que me da además toda la razón en lo que estoy diciendo. Y observen cómo muestra completamente la fisura que existe ahora mismo para el cumplimiento de las leyes en la Florida. Sí, no crea solo lo que le está diciendo el guerrero, no, no, no. Como siempre, véanlo, ponlo, Albert Estudio. Que años anteriores hubo un caso en el año 2003 donde varias personas robaron un avión de aerotaxi que tenía la ruta entre La Habana y la Isla de la Juventud y decidieron coger el avión y traerlo hacia el sur de la Florida. Esas personas fueron condenadas hasta 24 años de cárcel y según estuve leyendo, Daniel, es la medida más baja que se le puede dar. ¿Lo vieron, mi gente? Clarito, ¿verdad? Esta propia noticia que, repito, no la da el guerrero, no la da el periódico Granma, no la da Cuba Debate, no la da la hermana Arlín en Chapeando, no, 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 esta noticia que están dando los propios canales anticubanos radicados en Estados Unidos, oiga, nos dice que efectivamente, como les está diciendo el guerrero, se acaban de violar flagrante y descaradamente las leyes norteamericanas. Sí, porque un caso similar en el año 2003 relacionado con el robo de otro avión terminó con condenas de hasta 24 años de cárcel y ellos mismos reconocen que esa condena es a la vez la más baja que se le puede dar a quienes cometen tan grave delito. Entonces, mi gente, tiene o no toda la razón el guerrero cuando les dice en primer lugar que los canaluchos de televisión como Telemundo también están plegados desgraciadamente y como estoy demostrando a la violación flagrante de leyes federales norteamericanas. Estoy demostrando o no que no existe un solo lugar en la Florida donde se pueda llevar a cabo un juicio justo y con apego a las leyes de aquel país que tenga relación con Cuba. Ahí lo tiene, mi gente. Si hacen falta más pruebas pudiésemos hacer diez programas al respecto pero me parece que con las que hemos visto están más que demostradas las verdades que aquí estamos diciendo. Oiga, pero a la sazón de este tema ustedes quieren que yo les ponga una prueba demoledora de la mediocridad de la subnormalidad que se vive en la prensa de Miami que responde a la industria del odio contra Cuba. Ustedes quieren que les ponga como cuando se introducen en estos temas no saben ni lo que hablan. Escuchen esto, mi gente. Que los propios canales de San Nicolás del Peladero estuvieron citando a raíz de que esta persona llegó con la avioneta. Oiga, eso sí, no dejen ustedes de ver como en cuanto meten la pata pero ya por supuesto tarde la productora les dice que no tienen tiempo para más. Disfruten esto, mi gente. ¡Ponlo! Alex, estudio. Y también tenemos a Orestes Lorenzo que robó un 1.23 y la velocidad fue de 10 minutos. En 10 minutos hizo el cruce. Recordemos que escapó en este avión aún a expensas de que fuera detectado por las autoridades norteamericanas. Ya nos dice nuestra productora que no tenemos tiempo para más. ¿Lo vieron, mi gente? Claro, claro que es el peligro de la piratería aérea. Claro que es parte del peligro de fomentar y alentar esos gravísimos delitos que aquí hemos estado describiendo. ¿Lo vieron, eh? ¿Vieron cómo los mandaron a callar de inmediato? A ver, muchachitos del Pseudocanalucho 41, ustedes no se percatan de lo que se esconde detrás de lo que ustedes están comentando. Ahí se los dejo para que nadie diga después lo dijo el guerrero. Solo un dato, eh. Esos aviones no los detectó nadie. Menos mal que venían de la cubita buena y solidaria, eh. De esa que no le hace daño a nadie. Pero, así mismo, podía haber venido, vaya, hasta de un cartel de la droga. Entonces, caballero, estamos haciendo o no aquí un llamado a la responsabilidad, un llamado al sentido común, un llamado a la colaboración y a no dejar todas estas cosas en manos de irresponsables, completamente cegados por el odio y por la ambición. y por la ambición